A pesar de que vine sola de compras, estoy feliz, porque a qué mujer no lo dice de compras, obviamente, y aparte usé un cupón de 10 dólares que me mandaron por mi cumple, así que yo feliz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bien, el día de hoy voy a ir a festejar mi cumpleaños, yo sé, van a decir, pues qué tanto te festejas, pero sigue siendo junio, así que es el mes de mi cumpleaños, y si se puede, pues por qué no, ¿verdad? Pero bueno, la razón por la que hoy me voy a ir a festejar es porque el mero día de mi cumpleaños no pude festejarme con mis primas, que son con las que siempre me junto. Así que iremos hoy y vamos a ir a un lugar de comida japonesa donde cocinan en frente de ti, así que nunca he ido, estoy súper emocionada para ver qué tal. Les grabaré ahí poquito cuando lleguemos y cuando estemos ahí. So, what I just said, briefly, um, I'm going to go to my birthday celebration number three with my cousins. They weren't able to celebrate my birthday the day of, so today we're going to go. We're going to go to a Japanese restaurant, so I am very excited. I will be vlogging here and there so you guys can see it. This is mi outfit del día de hoy, this is the outfit for today. It's just the cute, flowy, pinkish, mobby pink dress. And some gold sort of open-toed flats. And then just the natural makeup look. I don't know if you can see it very well, but yeah. Así que un maquillaje así natural. Y este es mi atuendo. Estamos aquí en el lugar y la neta no sabemos qué vamos a ordenar. Porque yo nunca he venido. Y creo que mis primas tampoco más que una de ellas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No la vamos a comer. No más que está... Oh, es sopa de cebolla con champiñones. Ah, sí, y ahora sé lo que quieres. ¿Sí? ¿Aprovecha? Sí, aprovecha. Les cuento que no por algo está bien caro porque está bien servido. Te dan una sopa y luego una ensalada. Oh, sí. Más, no sé qué tan servido esté como la comida y todo lo demás. ¿Está bien servido? ¿Está bien servido? ¿Está bien servido? ¿Está bien servido? ¿Quifen, rico,ito? ¿Pienso? Muchas gracias. ¡Vamos a mición. Gracias. ¡Isلا muyinskygo! Muy bien. ¿Vamos? ¡So cool! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, estamos bien. Vamos a ver. ¿Quieres más? ¿Es un poco? ¡Es un poco más! ¡Es un poco más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! La verdad que estoy sirviendo muy mucha comida. No pienso que fuera hacer tanto. No por algo cobra uno que cobra, pero vale la pena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!